Hasta el momento vamos bien. He tenido una curación después de la operación. Para los que no saben, me amputaron un dedo. Y después tuve una curación. Y en la primera curación me dijeron que mi pie va bien, va evolucionando bien. Tengo que cuidarme, cuidar mi pie. Y aparte tengo que ir eliminando toda la azúcar del cuerpo y todo eso. Y en eso estoy. Estamos tratando de comer súper sano. Me adelgace mucho. Pero vamos para adelante que esto se puede. Aquí estamos en la casita ya. Y estando en la casa ya es diferente. La hospitalización es diferente. Se siente el cariño de la casa cuando te dan la comida, que es distinta. Muy distinta. Pero no culpo al hospital porque el hospital tiene que dar la comida que hay. Pero hacen unas comidas que a uno como paciente no le gustan. Pero son las que mantienen el azúcar bajo y todo eso. Déjame sacar esta caga que tengo acá. Y esto le digo que, bueno, como anécdota, yo perdí el dedo, la perdí el dedo todavía. Estamos en eso. Procurando que no se me infecten los demás dedos. Y ojalá una pronta recuperación. Yo el 2 de diciembre tengo trabajo que hacer, tengo un curicón. Y después, el fin de mes de diciembre también tengo una peguita. Así que esperamos que todo salga bien. La gente que quiera contratarme, no hay problema. De la cabeza estoy bien. De la voz estoy bien. Tengo buen repertorio. De todas maneras, para apalear mis gastos, yo no quiero que me hagan el beneficio ni nada de eso. Sino que voy a hacer una rifa después. Vamos a rifar esta pistola que es de... Me la dieron para rifarla. Es una pistola de, ¿cómo se llama? Balines chiquititos. Y esta nueva. Y lo otro que voy a rifar es una moneda de 10.000 pesos, chilena. De plata. Que se hizo para un bicentenario. Una moneda de colección. Así que, ojalá que apoyen. Ahora voy a ver toda la gente que me decía, sí, cuenta conmigo, vale. Cuenta conmigo. En lo que sea. Para la gente que está preguntando. Tenemos ánimo, tenemos ánimo de seguir. Así que tengo un par de shows más. Les anuncio mi retiro a todos. Me voy a retirar de hacer humor. Y para vivir mi vida un poco más tranquila y no estar estresado. Y voy a cambiar de aire. Así que vamos a fijar una fecha de despedida. De hacer el show que estamos haciendo ahora. Se va a llamar Desatado, mi último show. ¿Dónde lo habéis? Así que para que lo habéis hecho porque está bien entretenido. Lo estaba enseñando hace un año. Y la cosa está saliendo bien entretenido. Así que para que vaya la gente y nos vaya a verte. En este mi último show aquí en Chile. Y me retiro por varias cosas. Primero porque encuentro que la prensa de este país no fue muy respetuosa conmigo. Porque para que no pregunten más si voy a volver con el flaco. No, no voy a volver con él. Y también para que vean lo que yo hago solo y lo que armamos en un trío con Ignacio Pozo y Nicolás Macera. ¿Eso es mi nuevo compañero? Tenemos un chorro y bueno. Ahora estoy tomando, mira, lo que es la vida. Ahora estoy tomando agüita de apio con matico y con chantel. Bien, curándolo. Bueno, siempre he sido sano, así que los que te conocemos sabemos que siempre he sido sano. Nunca he tomado. Bueno, si me conoces bien por Cristian Jiménez, tú sabes que mi retiro obedece al ya estar saturado con tanta especulación. Y cosas que no van al caso porque yo no voy a cambiar a mi familia por un compañero de trabajo. Así que no, eso se olvida, ojalá que se olvide la gente de eso. Pero sí, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para un show de despedida. Y estar con ánimo, con ganas, todos los días de poder hacer un buen espectáculo y que la gente se vaya con una buena sensación. Es difícil tomar esta decisión, pero la pensé harto y de verdad ya creo que está bueno. Hay que dar un paso al costado. Hay gente que viene trabajando bien. Formé varios humoristas. Y bueno, ellos serán el futuro de este país del humor.